En este mercado se encuentran dos posiciones. Uno, las posiciones que buscan beneficios o ahorros y por otra parte los que buscan financiamiento vendiendo productos. Es decir, que los que están en búsqueda de algún tipo de ahorro compran los activos que están vendiendo los que necesitan financiamiento. ¿Qué serían las empresas en este caso? Este flujo de ahorro que se canaliza por este mercado de capitales obviamente contribuye al desarrollo económico por facilitar tanto capital de trabajo o inversiones productivas. Como dijimos, este mercado de capitales está regulado por la Comisión Nacional de Valores. Vamos a ver rápido unas diferencias que existen entre los dos mercados. El mercado monetario que dijimos que eran los bancos, tiene un financiamiento mediante la intervención o la intermediación bancaria. En el mercado de capitales el financiamiento se logra sin intermediación, únicamente con la participación de un broker que facilita el acercamiento entre los vendedores y compradores. En el mercado monetario, o los bancos, es el banco el que pone las condiciones para cada financiamiento. En el mercado de capitales tenemos la facilidad que el solicitante del financiamiento es quien pone las condiciones que acepta como para poder hacer frente a los compromisos que se vinculen a ese financiamiento según su flujo de caja. El intermediario, el banco, analiza los riesgos en el mercado monetario. Y en el mercado de capitales es el inversor el que analiza los riesgos. Pero en este caso, como para que una pyme ingrese al mercado de capitales, necesita de un soporte de garantía, que serían las sociedades de garantía recíproca. Y cuando están avalados por una sociedad de garantía recíproca, para el inversor no existe riesgo alguno, porque todos los incumplimientos que pueda ocurrir la sociedad de garantía recíproca lo hace frente. Por lo tanto, la inversión que se hace en un mercado de capitales es totalmente asegurada en un 100%. Por eso las tasas suelen ser más bajas. En el mercado monetario, los financiamientos siempre deben figurar en el balance de la empresa. Sin embargo, en el mercado de capitales hay algunas opciones que permiten que se pueda figurar fuera los balances que son pide y comiso. Eso también facilita un poco la posición de la empresa ante el mercado financiero global. En el mercado monetario, o sea, los bancos, la ganancia del intermediario está constituida por una diferencia de tasa, un spread, que a veces suele ser bastante importante. Sin embargo, en el mercado de capitales la única ganancia que existe es la ganancia, las comisiones que pueda cobrar la bolsa por esa pequeña intermediación, que son comisiones muy, muy accesibles. Son comisiones que están en el 1, 2%, 2,5%, depende de cada uno de los productos. Siempre cuando hablamos de comisiones en la bolsa se trata de porcentajes sobre saldo. Nunca es un porcentaje directo sobre la operación. Vamos a ver ahora el funcionamiento, cómo funciona el mercado de capitales. Tenemos dos instancias, uno en mercado primario y otro en mercado secundario. El mercado primario está relacionado con la emisión de los activos financieros. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros constituimos una obligación de negociables, que más adelante vamos a ver de qué se trata, se realiza por medio del mercado primario. Y el mercado secundario está relacionado con la cotización y negociación de los activos financieros que ya existen en el mercado. Es decir, que nosotros mediante el mercado primario emitimos un activo, luego ese activo puede ser negociado, pero ya en un mercado secundario. En el mercado primario se realiza una estructuración para obtener una financiación. Por lo tanto, existen condiciones propias puestas por el que va a solicitar el financiamiento, que son aceptadas luego por el inversor. Sin embargo, en el mercado secundario lo que se busca es una liquidez. Se compra un producto que ya existe, esperando obtener una rentabilidad adicional. Vamos a ver ahora lo que son valores negociables, que son los productos, lo que llamamos nosotros en la bolsa, los instrumentos financieros que se transforman luego monetariamente en dinero y que pueden ser transferidos en una forma rápida y simple, no transferidos por endoso, sino se compran y se venden. Son distintos tipos de activos. Las particularidades que tienen estos valores negociables, que son emitidos por emisoras que buscan financiación. Las emisoras son las que se encargan de ofrecer los productos en la bolsa. Esas emisiones pueden ser, le voy a poner algunos términos muy poquitos, que son términos técnicos, pero nada más que en los efectos de que cuando lo escuchen sepan de qué se trata. Cuando se hace una emisión se puede hacer en forma cartular, que es un comprobante en papeles. Y hay otras emisiones que se hacen en forma escritural o totalmente en un soporte digital. Bueno, por lo general son emitidos en serie o agrupados en serie, son negociables como cualquier título y son susceptibles de un tráfico generalizado, como decíamos, que se pueden comprar y vender y permiten una libertad de creación. Esa libertad de creación es lo que facilita la innovación de que nosotros podamos determinar las condiciones que necesitamos para cumplir con nuestro propio flujo de caja y que podamos hacer frente a las obligaciones que asumimos. Los tipos de valores negociables que se negocian en las bolsas, los más comunes son acciones, son cuotas partes de fondos comunes de inversiones, que son muy conocidos porque la mayoría de los bancos también canalizan parte de los ahorros de las empresas en este tipo de productos. Son las obligaciones negociables, o ON, son títulos y deuda y participación en fideicomisos, son contratos de futuro, como por ejemplo contratar un dólar a futuro, vender cereales a futuro, son cheques de pago diferido, que es conocido por todas las empresas, son pagarés, son facturas electrónicas de crédito, que ahora ya están en vigencia y se está operando en la bolsa. Y bueno, como dijimos, toda esta regulación está canalizada por los reglamentos de la Comisión Nacional de Valores y aparte, por supuesto, con todo lo que establece la vieja ley 19.550, la 23.37 de cooperativa y el Código Civil y Comercial. Esta pequeña introducción era nada más que para tener una pequeña idea de cómo está constituido nuestro mercado financiero, diferenciarnos un poquito del mercado monetario, que son los bancos, con el mercado de capitales. Y ahora vamos a empezar una pequeña introducción sobre los instrumentos PYMES más utilizados en el mercado de capitales. La vedeta, hasta ahora, el más utilizado son los cheques de pago diferido, que obviamente también son descontados en los bancos. La diferencia que tenemos al operar con cheques de pago diferido en la bolsa son la más importante que podemos operar con cheques de pago diferido de terceros o cheques de pago diferido propios. Y en plazos de hasta 360 días, cosa que los bancos no disponen hoy de operatorias superiores a los cuatro o seis meses en los mejores casos. Siempre las operatorias de cheques de pago diferido deben estar avaladas por una SGR. Por eso, si nosotros ingresamos a la bolsa y vemos en el panel, debemos buscar lo que diga cheques de pago diferido avalado. Existen otras categorías que no son tan convenientes y no están tan disponibles para nuestra región, nuestra región, así que son los cheques patrocinados y cheques de cadena de valor que en todo caso si alguien consulta después de verlo. Para esta negociación siempre interviene un ALIC o un agente de bolsa que es un agente de liquidación y compensación que es quien se encarga de ingresar nuestra operatoria en la bolsa, interactuar con la caja de valores y cuando se realiza la operación poder acreditarnos en la cuenta que nosotros le digamos de nuestro banco el resultante de cada operación. En este caso, por ejemplo, la bolsa de Chaco, aparte de ser bolsa, también es un aliquio, un agente de liquidación. En este caso, el inversor, o sea, el que compra el cheque aplica un descuento. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a percibir al descontar un cheque y como también se lo hacen en los bancos es el valor actual neto. El agente de bolsa en este caso percibe una comisión por la operatoria, también las SGR perciben una comisión por la operatoria y la bolsa tiene algunos pequeños gastos que son gastos administrativos. Para tener una idea de que hay distintos costos pero cuando nosotros vamos a hacer una operatoria de este tipo debemos consultar cuáles son los gastos y comisiones totales para no entrar en discriminaciones porque son varios los ítems. Entonces, uno, a la tasa que se está comercializando o la tasa que se anuncia siempre hay que adicionarle estos conceptos de comisiones para tener realmente cuál es la tasa a la que estamos negociando. También se pueden negociar en la bolsa los pagarés. Se llama pagarés bursátil es un formato idéntico al pagaré tiene algunas características especiales pero es un pagaré físico. Si bien está habilitado el pagaré bursátil los está negociando y bueno, una cosa que también debería haberle dicho en el tema de cheque de pago diferido que se están negociando cheques de pago diferido electrónico los e-cheque. Volviéndolos los pagarés son pagarés físicos que pueden ser emitidos tanto en pesos o en dólares en plazos mínimos de 180 días hasta 3 años. Siempre deben ser avalados por una SGR. En este caso también interviene una LIC que es la gente de bolsa también hay descuentos que es lo que está dispuesto a percibir el inversor y el agente de bolsa como dijimos también tiene comisiones y también hay comisiones en gastos administrativos en la bolsa. Y otro de los instrumentos también bastante utilizados novedosos porque esto no hace mucho que se está utilizando que es la factura electrónica del crédito. Después en todo caso más adelante o consulta el que quiere saber más específico qué se trata cada cosa lo vemos. Yo ahora nada más que le describo qué es lo que se está negociando y en qué condiciones básicas. El descuento de la factura electrónica se parte por supuesto de la plataforma de PYME donde están registradas todas las facturas electrónicas emitidas. Para esto la PYME tiene que tener por supuesto una cuenta bancaria abierta. Luego que le facturan las grandes empresas en plazo siempre mayor de 30 días está disponible como para que pueda ser negociada mediante la bolsa. La PYME emite esa factura y una vez que es aceptada como dijimos aparece en la plataforma del banco que nosotros operamos la posibilidad de endosar esa factura o negociado en la plataforma perdón la plataforma PYME el inversor también en este caso compra aplicando una tasa de descuento como todos los productos como el pagaré y el seto y ahora entramos en un producto un poquito más sofisticado que son las obligaciones negociables simples primero para que tengamos una idea para saber qué es una obligación negociable son un instrumento de deuda un activo que están emitidos siempre por empresas privadas en la cual se fija una tasa de interés que puede ser fija o variable con la cual se va a operar un plazo determinado en el cual se van a pagando las cuotas y se negocian en el mercado con los términos y condiciones establecidos en el momento de la emisión y son destinados siempre al financiamiento privado las grandes empresas siempre han estado operando en el mercado bursátil con obligaciones negociables y a las pymes le estaba negada esa posibilidad por una cuestión instrumental y de cumplimiento de normas y de presentaciones de balances trimestrales una cantidad de requerimiento que tiene una gran empresa que las pymes no estaban pudiendo cumplir para eso se implementa lo que hoy conocemos como la ON simple que es una obligación negociable que siempre debe estar avalada por una SGR por lo tanto se están omitiendo todo ese tipo de controles a la empresa certificaciones de balances especiales calificaciones de riesgo seguro una cantidad de cosas que si requiere una gran empresa y para la pyme esto es totalmente transparente es como negociar un cheque o un pagaré una vez que obtenemos el aval de la SGR se presenta la obligación negociable y es comprada en el mercado como un producto más como un activo financiero más estas obligaciones negociables se pueden hacer tanto para financiar capital de trabajo para inversiones la tasa de interés y los plazos y la moneda de transacción se fijan en el momento de la emisión lo mismo se busca una SGR que sea de las más importantes para que puedan avalar este tipo de operaciones a veces se ocupan depende de los montos más de una SGR como para que sea viable de forma inmediata la transacción por lo general las sociedades de garantía recíproca que más están avalando son las dos más grandes del país que es garantizar que es la SGR pública más grande del país y así dar PYME que es la SGR privada más grande del país por lo general actúan las dos juntas a veces interviene una tercera que puede ser la del banco industrial integra PYME hay tres o cuatro que son las que están en primera línea como para poder trabajar con ON simple para que vean un poquito de lo que es una ON simple acá les tengo un no sé si se podrá apreciar directamente en la pantalla pero tenemos un cuadro de amortización de una obligación negociable que se realizó la semana pasada en la bolsa del Chaco una empresa la empresa IAT que gestionó 15 millones de pesos en dos series de 7 millones y medio una serie clase A y una serie clase B en la serie clase A propuso un pago siempre pagos trimestrales con una con un periodo de gracia de 6 meses en los cuales por ejemplo no va a pagar ni intereses ni capital es decir que en los primeros 6 meses no tiene ningún tipo de erogación a partir del noveno mes y por trimestre si acá tiene un pago de un 20% de lo que corresponde a los 7 millones y medio en el próximo trimestre otro 20% en el próximo trimestre un 30% y en el último trimestre en el mes 18 el último 30% esa es la forma en que esta empresa armó su flujo de caja pensando en sus ingresos y cómo le sería más fácil de poder afrontar este compromiso y sin embargo en la clase B que ya para inversores más institucionales que manejan inversiones de más largo plazo se previó una serie amortizable en 48 meses para este caso por ejemplo los 12 primeros meses la empresa que toma el financiamiento no paga ni intereses ni capital lo cual aliviana bastante la operatoria del que busca el financiamiento porque por lo general a veces cuando uno hace o busca financiamientos de inversión el retorno no es tan inmediato porque hay que invertir y a partir de ahí esperar la operatoria y los ingresos se van produciendo en los meses subsiguientes no en el primero ni segundo ni tercer mes sin embargo si nosotros tomamos un crédito bancario por más meses de gracia que nos den el primer mes por lo menos interés estamos pagando entonces esta es una diferenciación importante que habría que resaltar en el caso de lo que son estas obligaciones negociables y acá volviendo a la clase B que les decía en el mes 15 recién la empresa va a pagar un 5% de ese capital que tomó y a partir de ahí cada trimestre un 5% hasta los dos años luego según su diseño un 9% en los próximos tres trimestres y en los últimos cuatro trimestres un 11% en cada cuota esto por supuesto está totalmente respaldado por los estudios técnicos que se hacen y que son corroborados y armados en un prospecto que el emisor lo realiza en este caso el que estructuró esta obligación negociable es un organizador que opera junto con la bolsa del Chaco que es fiduciaria al norte es una institución que está especializada en este tipo de organizaciones y que arma todo el prospecto como para que la pyme pueda entrar sin problemas a la negociación es decir que la pyme acá lo único que tiene que hacer es suministrar la información que le va a pedir el organizador y después todo el prospecto y la presentación la hace el organizador después están los colocadores que son los que van a negociar esto en la bolsa en este caso era una link que se llama SBS una link importante y como co-colocadores el banco del Chaco y la bolsa de comercio del Chaco en este caso de esta obligación negociable estuvo garantizada por garantizar y un fondo que se llama FOGACH que funciona en la provincia del Chaco que funciona muy muy bien y que también está garantizando operaciones de pequeñas pymes esto más o menos es en grandes rasgos para que tengan una idea de lo que es operar con una obligación negociable es totalmente transparente lo único de la empresa deberá suministrar tan como suministra a los bancos información de la empresa balance ventas perspectiva futura flujo de fondos qué es lo que espera hacer con la inversión son datos básicos que luego son utilizados por el organizador como les dije y es quien va a armar el prospecto a partir de ahí la empresa lo único que espera que se ponga a la venta el producto que una vez presentado en la bolsa en 48 horas está disponible la financiación así que esto es un producto que normalmente no es muy conocido por las empresas por las pymes yo les pediría que tomen un poco en cuenta a este tema y presten atención a lo que son las ON para armar un plan financiero y no estar tomando créditos que por lo general uno dice bueno necesito hoy un crédito de capital de trabajo porque me quedé sin capital de trabajo bueno el ideal sería que hagamos un planeamiento con tiempo y podamos prever que la necesidad que tenemos tanto de capital de trabajo o para alguna inversión y para poder operar con tranquilidad con estos productos bueno ahora les voy a comentar un poquito que es que es la bolsa del chaco la bolsa del chaco es un como les decía hoy es una agente de liquidación y compensación y aparte es un agente de negociación integral es decir que puede operar cualquier tipo de productos que se negocien en la bolsa está operando en el mercado desde 2009 está administrando fieicomisos por más de 2 mil millones de pesos opera con todos los fondos de comercio fondos de de inversión que están vigentes en el mercado bursátil cualquier fondo común de inversión que esté hoy puesto en la bolsa está operado por la bolsa del chaco y hoy es en la bolsa de la bolsa del chaco es uno de los principales colocadores de ON PYME y el chaco hoy es el quinto colocador nacional de ON en el país eso demuestra que se tiene el skill y las condiciones necesarias como para poder operar estos productos para todas estas negociaciones está vinculada con todos los mercados con el MATBARROFE que es el que opera más que nada derivados en este caso derivados serían algunas operaciones de dólar futuro de cereales para nuestro caso casi no es importante con el MATB que es el mercado argentino de valores con BIMA que es uno de los mercados más importantes donde se negocian prácticamente todos los productos bursátiles se están negociando en el BIMA que es la bolsa de comercio de Buenos Aires y mercado abierto y mercado de valores y también está el MAE que es el mercado abierto electrónico donde por lo general se operan todos los productos de lanzamiento todos los productos primarios o sea alguna ON primero está operada desde el MAE esto es para que tengamos una pequeña idea de lo que es la bolsa de Chaco que es una institución que está operando acá en el NEA estamos cerca y es quien nos puede brindar no solamente las posibilidades de financiamiento sino que el otro capítulo que hoy no hablamos porque es un capítulo más profundo que es el tema de las inversiones a veces las pymes piensan que hablar de inversiones también es sobre todo en estos momentos complicado no es lo más adecuado pero hay que acostumbrarse que hay inversiones de muy corto plazo inversiones de pocos días que se pueden hacer en la bolsa a veces uno dispone de un flujo por dos o tres días una semana y eso genera interés que si bien hoy no es una tasa tan importante pero están en el orden del 22% más o menos en un plazo tan corto a veces uno juega y dice bueno no tengo más vencimiento lo pongo en una operación de Mono y Marque que son estas de corto plazo y la retiro el lunes y bueno estuve cinco días o cuatro días de operatoria y ya me genera interés inclusive los días feriados pues son operatorias que están vinculadas con bolsas internacionales bueno como último dato técnico le voy a pasar los datos más relevantes que tenemos disponibles son al día de ayer pero pueden ser bastante indicativos ¿no? las tasas de los descuentos de cheque de pago diferido se estaban negociando entre el 24 y 32% depende de los plazos entre 30 y 360 días ayer se operaron en la bolsa 277 millones de pesos en cheque de pago diferido los pagaré bursátiles se están negociando muy poco y a plazos no mayores de un año justamente por las condiciones económicas que obviamente inciden en el mercado financiero ayer se negociaron pagarés avalado por SGR a un 27,59% anual sobre saldo la factura electrónica de crédito a 120 días ayer se negociaron a una tasa del 29,4% en un monto bajo de 7 millones de pesos la tasa BATLAR que es una referencia importante para muchas de las operaciones que se realizan en la bolsa está al 29,81% el promedio mensual de descuento de cheque de pago diferido para que tengamos una idea que en todo el mercado nacional asciende a 12.000 millones de pesos mensuales y solamente los y cheques el nuevo modelo de cheques que se está utilizando justamente porque en esta cuarentena facilita mucho la negociación no hay que movilizar cheques físicos en este periodo de cuarentena nada más que se movieron 24.000 millones de pesos en este producto que son los i-check como último dato le puedo decir por ejemplo para que tenga una idea también de los montos que se operan en la bolsa una empresa argentina Red Sur que es una empresa de fitosanitario en este mes se financió en la bolsa por 18.000 millones de pesos montos significativos así que bueno este hasta ahí son los datos técnicos de lo que significa operar en el mercado bursátil tengamos tengamos en cuenta entonces que los tres productos relevantes en este caso serían el cheque de pago diferido en sus dos versiones cheques físicos y los i-check los pagaré bursátiles y las facturas de crédito y las obligaciones negociables simples estos productos son los que se están negociando hoy en forma continua en la bolsa y que es conveniente que las pymes de nuestra región puedan estar operando con este tipo de productos esto es una pequeña reseña si ustedes quieren alguna consulta en especial sobre algún producto hay una pestaña ahí para consultas o en el propio chat le pasan a Héctor y podemos ir respondiendo las preguntas que ustedes consideren necesarias esto nada más que ha sido un pantallazo de los cuatro productos más tradicionales que se pueden utilizar en la bolsa y que están disponibles hoy de fácil acceso lo único que debemos tener presente que para todas las operatorias salvo la venta de facturas electrónicas tienen que estar avaladas por una sociedad de garantía recíproca eso también merece una charla muy específica yo en este caso soy representante de Sinder Pymes SGR que es la SGR privada más grande del país y la otra como les dije es garantizar que la SGR pública más grande del país siempre todo tipo de operación tiene que estar canalizado con un aval de alguna de la SGR que hoy si bien en el país son más de 30 ya les digo las fundamentales que operan en buenas condiciones en el mercado son no más de 4 o 5 la otra tienen alguna dificultad en cuanto a la rapidez de la operatoria y los porcentajes de descuento que se obtienen cuanto mejor sea la calidad de la SGR menores son las tasas que ponen los inversores por eso siempre conviene operar con SGR de primer nivel así que yo hasta acá les dejo esta parte técnica los que quieran después algún tipo de aclaración como ya les dije Héctor es el nexo se pueden vincular con la bolsa de Chaco de una manera muy sencilla abrir una cuenta comitente con muy pocos datos inclusive hay operaciones de vinculación online tiene menos requisitos que vincularse a un banco no tiene costos mensuales de mantenimiento los únicos costos que se aplican es cuando se realiza alguna operación y por esa operación se cobra alguna comisión si no no tiene ningún tipo de costo así que es conveniente la incorporación a la bolsa tanto para tener acceso a posibilidades de financiamiento como para también poder tener acceso a inversiones que en algún momento pueden surgir producto de algunos excedentes momentáneos que pueda tener alguna empresa una consulta Mauricio un cheque postdatado vamos a poner un ejemplo 180 días cuál sería el nivel de gastos entre los gastos totales tasa comisiones sgr bueno en ese plazo hasta 180 días podemos estar hablando de que no llegaría al 30% entre la tasa de descuento más la sgr más los gastos de operador de bolsa y comisiones de bolsa es decir que estamos partiendo de un de una tasa de un 26% más o menos que se negocia en la bolsa adicionándole un 4% mensual anual sobresaldo que corresponde a gastos de comisiones del operador de bolsa y gastos de bolsa ese más o menos sería una una tasa total aparte también hay que tener en cuenta algunos costos financieros que algunas operaciones se realizan sin IVA por ejemplo algunos intereses no llevan IVA las operaciones de la sgr no tienen IVA bueno todo eso contribuye también a la disminución del costo financiero total si alguno quiere hacer una consulta mira el micrófono abierto si muy buena exposición Mauricio no sé si alguno de los que están presentes tienen alguna duda puntual yo por un lado te quería hacer una consulta Mauricio que requisito así básico necesitaría una empresa una pymes para acceder digamos que requisito debería llevar una carpeta balances bueno mira el requisito cualquier empresa ya sea conformada como sociedad anónima sociedad una SA una SAO o SRL cualquier tipo de sociedad unipersonal puede vincularse para el caso de las empresas siempre hacen falta los dos últimos balances por lo general para la SGR si las ventas de los últimos meses post balance para vincularse a la bolsa no únicamente con el último balance con el contrato social y alguna manifestación de bienes de los socios con eso estaríamos vinculándole a la empresa con la bolsa ya las vinculaciones con la SGR cada una tiene su particularidad pero por lo general no exceden de eso sino que va a lo sumo dos balances manifestación de bienes de los socios ventas post balance deuda financiera a ese momento obviamente tener el certificado PYME vigente para poder decir que es una PYME eso también es importante porque no todas las PYME tienen el certificado PYME esa también es una cuestión que conviene aconsejar a las empresas PYME que traten de obtener ese certificado perfecto vos me habías comentado que una de las ventajas de invertir de tomar fondos a través del mercado de capital es que vos puedes armar tu plan tu estructura de financiamiento no es como un banco que vos sacas un crédito hoy y que ya al mes que viene tenés que empezar a pagar digamos a través de vos puedes armar distintas formas digamos esa sería una de las principales ventajas claro ese sería el caso de las obligaciones negociables que si uno está por hacer una inversión un nuevo emprendimiento si tiene que construir tiene que instalar máquinas tiene que generar toda una cadena de comercialización lleva un determinado tiempo entonces para eso en las obligaciones negociables uno establece su propio plazo esa es la diferencia fundamental con los bancos que en el repago nosotros somos los que vamos a poner las condiciones lo mismo en las aceptaciones de las tasas nosotros vamos a poner las condiciones le vamos a decir mira yo voy a aceptar una tasa por ejemplo batlar más tres puntos como máximo entonces en la licitación se van a presentar varios oferentes y el que esté dispuesto a esa tasa la va a tomar sin embargo cuando nosotros operamos con el banco tenemos que ver la tasa que el banco nos ofrece y obviamente en el primer mes tenemos que estar pagando ya por lo menos si tenemos plazo de gracia los intereses eso es bastante importante para los proyectos de inversión tenés muteado Héctor si estás tenés muteado Héctor si si no quería saber si alguno de los participantes tiene alguna duda alguna consulta específica para realizarle a Mauricio ¿Ninguno tiene alguna consulta de los participantes? Sí acá hay una consulta que dice Daniel está preguntando cómo funcionan los money market Bueno ese es un tipo de inversiones de muy corto plazo se entra una vez que uno tiene habilitado una cuenta comitente en la bolsa es como un home banking en el cual uno puede hacer operaciones de entrada y salida en este caso hace una operación de entrada en uno de esos productos y cuando quiere salir lo único que tiene que hacer es otra vez entrar en ese home banking de la bolsa y hace su salida es entrada y salida muy sencilla y se puede operar a muy pocos días obviamente que la tasa como les dije no es la mejor pero voy a hablar de una tasa del 20% o 21% o 22% en un cortísimo plazo es una excelente tasa sobre todo para excedentes momentáneos que uno tenga que no es para una inversión de largo plazo obviamente si una consulta si me escuchan si dice que me tenés si la la que diferencia hay de estos estos créditos aparentemente no que estoy entendiendo que no soy soy nuevo en el tema con lo que están dando los bancos tasa subsidiada por el gobierno al 24% para capital de trabajo con tres meses de gracia que termina siendo una tasa del 26% más o menos claro bueno esas son operaciones netamente bancarias que están operando con esas tasas subsidiadas en la bolsa no existen tasas subsidiadas ni participaciones estatales hasta ahora son situaciones entre particulares únicamente así que las tasas son las que las que les comenté realmente siempre son mucho más bajas que los bancos porque si estamos hablando de tasas de entre el 24% y 30% estamos muy cerca de lo que serían las tasas subsidiadas que están ofreciendo los bancos ¿no? Otra cosa que vos me habías aclarado Mauricio es la capacidad de acceso de capital ¿no? porque un banco por ahí o por ejemplo un fondo de crédito para tirar un ejemplo local te da hasta 500 o 200 mil pesos como mínimo máximo digamos y que en el mercado de capital depende la garantía o la forma de tu empresa vos podés acceder a una gran cantidad digamos de capital claro hoy por ejemplo una SGR como así como garantizar pueden estar avalando operaciones cada uno de hasta 100 millones de pesos o sea que para una pyme grande que nosotros tenemos pymes industriales que facturan alguna más de 2 mil millones bueno por ahí necesitan un flujo en el año a lo mejor de más de 100 millones de pesos para eso se pueden hacer obligaciones negociables en esos valores ya que juntamos a las 2 SGR y entre podemos avalar hasta 200 millones de pesos perfecto última consulta de mi parte y no sé si el público general tiene otra consulta así te dejamos tranquilo Mauricio cómo funciona ese tema de cadena de valor vos habías comentado que por ejemplo empresas que no calificaban al 100% tenían una alternativa si había una especie de grupo que se armaba de empresario y que la avalaban algo así bueno paso a comentarte esa es una cadena de valor que estaba promocionando a Sindar Pymes por ejemplo una gran empresa vamos a poner un ejemplo de una gran empresa que no es Pymes y tiene distintos proveedores que son Pymes pero esos proveedores Pymes no todos acceden a poder vincularse con un banco algunos son unipersonales sus balances no son muy consistentes entonces no pueden ingresar a negociar un cheque por ejemplo de una gran empresa entonces esas empresas constituyen una cadena de valor esa cadena de valor significa que están siendo avaladas por lo que significa la gran empresa que es la libradora de los cheques en este caso acá en la provincia tenemos por ahí alguna gran empresa que puede llegar a avalar a proveedores forestales por ejemplo de poco de poco balance o hasta unipersonales y los cheques de esa empresa sin importar el valor pueden ser negociadas por cualquiera de los integrantes de esa cadena es decir que ahí ya va la bolsa o la SGR ya no le mira al que presenta el cheque sino que le está mirando al librador del cheque y ya le calificó al librador entonces todo lo que es el librador dice mira esta cadena de proveedores la que yo voy a utilizar mientras esté dentro de esa cadena ya no son calificados por la SGR sino que entran directamente a negociar como si estuviesen como si fuese una empresa de primera línea esa es una de las ventajas después hay otra ventaja que está vinculada a la cadena de valor que es la de poder hacer aportes al fondo de riesgo de una SGR toda empresa que haga un aporte a un fondo de la SGR puede hacer una desgrabación impositiva de ganancia de todo ese valor que aporta es decir si hoy una una empresa tiene que digamos tuvo una ganancia de 10 millones de pesos tiene que pagar 3 millones de impuestos a las ganancias en lugar de pagar esos 3 millones de pesos puede aportar esos 3 millones de pesos al fondo de riesgo de una SGR y queda liberado para siempre del aporte de ese impuesto a las ganancias y ese importe queda totalmente blanqueado ese aporte a la SGR permanece en la SGR por 24 meses y por el cual percibe los frutos de colocaciones en el mercado que le da intereses equivalentes siempre a siempre superiores a la inflación así que por ejemplo el año pasado Hacienda ofreció beneficios superiores al 45% a todos sus inversores es decir que el que aportó ahí como mínimo obtuvo un resguardo de capital con la inflación y aparte se liberó de aportar de pagar el impuesto a las ganancias una vez transcurrido ese plazo se retira ese dinero y se incorpora al capital de la empresa como si fuese un activo más sin que tenga ninguna implicancia impositiva adicional esa es una ventaja importantísima también se pueden hacer por ejemplo que se llama un aporte de una cadena invertida se genera una cadena entre un grupo de afinidad pongámosle un segmento industrial maderero metalmecánica textil lo que sea las empresas que componen ese segmento aportan a una cadena de valor de todo ese segmento y cada una aporta lo que tiene que ver con sus utilidades todo eso se suma digamos que la suma de ese segmento suma 50 millones de pesos por eso 50 millones de pesos aportados a Sindar Pymes le da 2,5 veces el valor para una cadena de valor vamos a un ejemplo más redondo por 10 millones de pesos que se aporten a Sindar le habilita 25 millones de pesos a una cadena de valor entonces es muy interesante eso donde un grupo de empresas o profesionales inclusive individuales que hoy le están descontando de su sueldo aporte para el impuesto a la ganancia pueden estar conformando ese pool de asociados como para generar una cadena invertida y favorecer a un grupo de empresa y él se favorece con la desgradación impositiva por ejemplo es una operación muy muy interesante que se puede realizar en grupos o por empresas para eso si ya tendríamos que hacer un charlas más particulares de casos específicos pero que quede en claro lo siguiente por cada aporte que se hace a CinderPymer le va a multiplicar por 2,5 veces y le genera una cadena de valor yo tengo clientes propios de mi cartera que facturan más de 2.000 millones que tienen utilidades más de 300 millones aportando esas empresas 100 millones por ejemplo al fondo de garantía con 100 millones que aportan tienen 250 millones de pesos en una cadena para abastecer a todos sus proveedores en el descuento después de los cheques o sea que son operaciones totalmente virtuosas que yo le digo para productores por ejemplo los que más estoy operando que son en el mercado de la hierba por ejemplo bueno es súper súper importante y por ahí también hay otros mercados que mueven también importes sustanciales que también se podría ver cómo se genera una cadena para beneficiar al grupo de empresas que no tienen acceso directo al banco o a descontar en la bolsa bueno si queda alguna otra pregunta sino agradecerte Mauricio muy esclarecedor muy enriquecedor para los que conocían o los que no conocían estas herramientas la síntesis por supuesto que hay para hablar muchísimo más de activos inversiones financiamiento tomamos esta molestia como un primer compromiso para otra oportunidad que pasar a los temas de financiamiento poder molestarte con alguna otra cuestión queremos estar agradecidos enormemente con vos y darte las gracias y vamos a seguir en esto si vos lo permitís te reitero desde el Movimiento Industrial misionero muchísimas gracias Mauricio bueno gracias Gerardo de todas maneras también voy a poner a disposición de todas estas filminas de esta presentación que hicimos que son conceptos básicos pero si por ahí alguno lo requiere que se contacte con Héctor voy a dejar ahí como para que puedan tener acceso también a ese resumen y si obviamente más adelante podemos hablar de cada uno de los productos una charla específica de cheques o de los e-cheques de cheques electrónicos o de operaciones concretas de factura electrónica operaciones concretas de obligaciones negociables que cada uno de esos productos obviamente va a llevar una charla especial como esta porque tiene su particularidad nosotros acá lo que hicimos es nada más que una pequeña reseña de los conceptos así que bueno gracias Gerardo también a ustedes por darnos la posibilidad y agradecerle a todos los participantes por haber escuchado con atención ahí me lanzaron una última pregunta y con eso cerramos te parece para no dejar pasar la pregunta dice ¿algún financiamiento para poner en marcha proyectos? bueno siempre hay posibilidad de financiamiento lo que pasa que lo que es complicado son los financiamientos para las startups o sea las empresas que recién comienzan siempre se pide toda ese GR que te va a avalar un financiamiento que va a entrar por la bolsa te pide que vos tengas una trayectoria lo mínimo que hoy te están pidiendo son tres años de operatoria entonces a veces para un emprendimiento para un nuevo emprendimiento es muy difícil existen otros canales de aportantes a startups que son para emprendedores que no están vinculados directamente con la bolsa lo que sí para emprendimientos de una empresa que ya está en funcionamiento sin ningún problema que quiere operar una nueva línea de productos perfecto perfecto Mauricio muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los presentes muy claro ahora le voy a estar enviando el pdf a cada uno de los que mandaron sus mail después vamos a suministrar esa presentación ¿no Mauricio? si yo te voy a te mando por correo el pdf y el que quiera que te consulte y lo mismo cualquier tipo de consulta que hagan canalizamos con vos y estamos a disposición siempre para atender muchas gracias a todos gracias a todos los que participaron muchas gracias por estar ahí sigue la comunicatoria abierta nos queda una charla pendiente así que les agradecemos a todos gracias Mauricio gracias a todos los que participaron en todo este tiempo gracias Héctor nos vemos nos vemos gracias a todos